En tres días llegará el nuevo tráiler de La Gran Aventura LEGO. Pero mientras esperamos que se ensamble todo el universo LEGO, conozcan a Emmett. Estimados creadores maestros, me acabo de enterar que el señor negocios piensa acabar con el mundo. Pero aún hay esperanza. El elegido se ha presentado. Creo que entendí. Pero por si acaso, díganmelo de nuevo, no presté atención. ¡Gracias!